Bienvenidos al canal Princesa de la Luz. Ordena las letras para encontrar la palabra correcta. Las palabras que se esconden en este juego están relacionadas con partes de la cara. Dispones de 30 segundos para ordenarlas y formar la palabra correcta. Para ello es muy importante la concentración. El juego comienza ya. Comienza el juego número uno. Ordena estas letras y forma la palabra correcta. Se ha agotado el tiempo. La respuesta correcta es ¡OJO! El ojo es el órgano de la vista. Están protegidos por los párpados. Ahora un nuevo reto. ¿Te atreves? Comienza el juego número dos. Ordena estas letras y forma la palabra correcta. Bienvenidos a la lectura거랜 Psycho. Se ha agotado el tiempo. La respuesta correcta es frente. La frente está situada en la parte superior de la cara. En ella tenemos el músculo frontal. Si has acertado, felicidades. Comienza el juego número 3. Ordena estas letras y forma la palabra correcta. Se ha agotado el tiempo. La palabra correcta es... Nariz. La nariz está situada en el centro de la cara. La nariz es muy importante. Además de servirnos para oler, nos permite respirar. Ahora, un nuevo reto. Comienza el juego número 4. Ordena estas letras y forma la palabra correcta. La nariz es un tema de la nuestra. Se ha agotado el tiempo. La respuesta correcta es orejas. Tenemos dos orejas separadas por la cabeza para que el sonido nos llegue por los dos oídos. Tienes un gran poder de concentración. Comienza el juego número 5. Ordena estas letras y forma la palabra correcta. Se ha agotado el tiempo. La respuesta correcta es barbilla. La barbilla o mentón está situada debajo de la zona labial. Se llama así porque es donde nace la barba. La función principal de la barbilla es ayudarnos a masticar. Comienza el juego número 6. Ordena estas letras y forma la palabra correcta. La barbilla o mentón está situada debajo de la zona labial. El tema de la barbilla es el mismo. 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 ¡Se ha agotado el tiempo! La respuesta correcta es... ¡Boca! En nuestra cara tenemos la boca. Es una abertura por donde ingerimos los alimentos. La boca está cubierta por los labios. Ahora, un nuevo reto. Comienza el juego número 7. Ordena estas letras y forma la palabra correcta. ¿Terminó el tiempo? La respuesta correcta es... ¡Cabello! El cabello comienza en la raíz capilar, que se encuentra debajo de la piel. No solo tenemos pelo en la cabeza, tenemos pelo en todo el cuerpo. Ahora, un nuevo reto. ¿Te atreves? Comienza el juego número 8. Ordena estas letras y forma la palabra correcta. Se ha agotado el tiempo. La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... ¡Cuello! El cuello es la parte del cuerpo que une la cabeza con el tronco. Ahora, un nuevo reto. ¿Te atreves? ¿Te atreves? Comienza el juego número 9. Ordena estas letras y forma la palabra correcta. No. 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 Se ha agotado el tiempo. La respuesta correcta es cejas. En la parte inferior de la frente y encima de los ojos encontramos las cejas. Ahora un nuevo reto. ¿Te atreves? Comienza el juego número 10. Ordena estas letras y forma la palabra correcta. Se ha agotado el tiempo. La respuesta correcta es mejilla. La mejilla o el cachete son las prominencias que hay en nuestro rostro. Están situadas debajo de nuestros ojos. Gracias por ayudarnos a ordenar estas letras. Ha sido divertido. Enhorabuena, has llegado al final. Sigue entrenando tu mente con todos los juegos que encontrarás en nuestro canal. Practica y notarás que cada día eres mejor. Si no lo has conseguido, no te rindas. Vuelve a intentarlo. Gracias por ver nuestros vídeos. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo.